La luna Le daba fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía Por culpa de su tan larga soledad Es que sabía muy bien Que en su existir Nunca debía salir de su destino Si alguien te tiene que hablar Ya lo sabrás Solo tendrás que saber reconocerlo Fue una tarde que el mago paseando en el bosque la vista cruzó Con la más dulce mirada que toda su vida jamás conoció Desde ese mismo momento el hada y el mago quisieron estar Solo los dos en el bosque amándose siempre y en todo lugar El mal que siempre existió No soportó 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 Y hoy sabe que es el amor y que tendrá Arte para soportar aquel conflicto Sabe que un día verá su dulce alma al llegar Y para siempre con él se quedará Y para siempre con él Y para siempre con él